Ocho meses lleva en una cárcel tailandesa el español Daniel Sancho. Está acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Mañana empieza el juicio en medio de una gran expectación mediática y allí en la isla de Samui están ya sus abogados españoles y también sus padres. La Fiscalía tailandesa acusa a Sancho de tres delitos. Asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena como es el pasaporte de Arrieta y la ocultación del cuerpo. Son los cargos a los que se enfrentará a partir de mañana en esta corte provincial. Su defensa asegura que podrá demostrar que no hubo intención de matarle, aunque sí reconoce una pelea entre ambos. También pone en duda el informe policial entregado a la Fiscalía. La acusación, por su parte, ha vuelto a insistir. Aseguran que fue un crimen organizado, que Sancho vino aquí con la intención de matar Arrieta. Mañana comenzarán a declarar los testigos, entre ellos quienes encontraron los restos en el vertedero. El juicio que arranca mañana durará casi un mes. Con testigos, peritos y pruebas, la defensa de Daniel Sancho intentará demostrar que no hubo premeditación. Argumentará que los cuchillos con los que supuestamente mató a Edwin Arrieta los adquirió en un supermercado para fines profesionales. Los había comprado para hacer el cocina, para cocinar, no evidentemente para cometer un homicidio o un asesinato. Los abogados de la familia de Arrieta, la víctima, insisten en que el crimen fue planeado y piden un cambio de actitud del acusado. Buscar el perdón, reparar el daño y acercarse a la familia de la víctima y no en una posición tan beligerante en donde se niegan los cargos. Inclusive se viene a decir que se sufrió una agresión por parte de Edwin. Sancho, que lleva ocho meses en prisión preventiva, podría ser condenado a pena de muerte o cadena perpetua. Es lo que establece la ley tailandesa para delitos de sangre. Una vez condenado y tras pasar un primer periodo allí, podría ser trasladado a España para seguir cumpliendo su pena aquí, según un convenio firmado entre los dos países.